¿Sabe? En muchas ocasiones le he dicho que la ciencia, la tecnología son fundamentales para una vida democrática. Le he dicho que la ciencia sirve para tres cosas. Sirve, primero, para generar toda la riqueza de la sociedad humana. La ciencia es la mamá de la tecnología y la tecnología es la que nos permite vestirnos, curarnos cuando nos enfermamos, comer, comunicarnos, pensar, aprender. Todo eso viene de la tecnología. La tecnología viene de la ciencia. La ciencia es la base de toda la riqueza de la sociedad humana. Punto número uno. ¿Tabesito? Dos. La ciencia es un mecanismo que permite detectar la verdad detrás de la fantasía. Y eso es lo que se necesita para una sociedad democrática. que todo mundo aprenda a discutir libremente las cosas, las ideas, como se hace en el mundo de la ciencia, a tratar a todas las ideas con el mismo respeto y a, en la discusión, reconocer cuándo lo que creemos está equivocado. Si eso se hiciera en la Cámara de Diputados y Senadores, México sería otro. El mundo sería otro. Punto número tres. La ciencia revela la belleza del mundo y el enorme y extraño papel que nosotros jugamos en él. Pero ese es otro punto. Le quiero hablar de esto. Gracias. Me voy a placer de la electricidad. Usted sabe que hace unas semanas ocurrió un tremendo relajo en la zona central del país como consecuencia de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Este es un asunto político. Es un asunto económico. Es un asunto social. ¿Qué tiene que ver la ciencia y la tecnología y este espacio con eso? Ahí le va. Antes, quiero decirle una cosa. No vean ni buenos ni malos en este pleito. Lo que dicen ambas partes es parcialmente cierto. Es bien cierto que la Compañía de Luz y Fuerza a veces hace cosas que no debe. Me consta en mi recibo de luz. Me han llegado algunos cargos raritos, etc. Y a mucha gente también. Por otra parte, la Compañía de Luz y Fuerza ha extendido lo que fue una política de Estado por muchos años en México. El regalar las cosas como forma de subsidio. Se permitía el robo de la electricidad como una forma de subsidio. Entonces, el echarle la culpa a la Compañía de Luz y Fuerza por esto es hasta cierto punto injusto porque fue política de Estado por muchos años. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Por qué le estoy platicando esto? ¿No me estoy saliendo de mi tema? No. Escuche. Hay dos elementos que son fundamentales para la estabilidad y el progreso de un país. Hay muchos, pues. Pero dos de los más fundamentales, además del alimento, de la seguridad, son el acceso a la energía y el acceso a las comunicaciones. Un país que produce suficiente energía de buen precio para todos sus habitantes se vuelve país del primer mundo. Un país del tercer mundo, como México, produce energía cara y no le llega a todos. Un país del primer mundo es aquel que le permite a toda la gente o a la mayoría de sus pobladores comunicarse libremente. Al comunicarse uno puede escuchar las opiniones de otras personas, entrar en contacto con seres queridos lejanos, aprender cosas que uno no sospechaba que podía aprender, etc. Así son las comunicaciones modernas. El Internet, fíjese lo que le permite, permite que usted y yo platiquemos. Las comunicaciones son fundamentales para el progreso de un país. Bueno, ahí le va la conclusión de esta presentación. Hay una tecnología que durante mucho tiempo fue muy limitada pero que ahora ha avanzado mucho. Usted puede enviar información a través de cables eléctricos. A través del cable en donde enchufa usted su horno de microondas puede llegar televisión de alta calidad con muchos canales, puede llegar Internet y puede llegar teléfono. Para hacer llegar teléfono a un lugar, necesita usted, teléfono fijo, necesita usted un cableado especial. Para hacer llegar Internet a muchas comunidades necesita usted un cableado. La compañía telefónica es la única, la compañía telefónica mexicana es la única que ha tenido por muchos años un sistema de cableado capaz de llegar a casi todos los hogares para ofrecer telefonía, para ofrecer Internet y más adelante espero televisión, etc. para que haya competencia. Pero, ¿sabe? Ahora también aquel que controle la electricidad va a poder ofrecer ese servicio. Usted podría recibir a través, con la misma cuenta de la luz, podría recibir teléfono, Internet y televisión. Y quién sabe qué más. Eso es lo que está en juego cuando se habla de la electricidad en México. Están en juego dos elementos que son cruciales para nuestro futuro. Energía eléctrica que va a ser la única fuente de electricidad en el futuro. Ahorita ya es la más importante pero en el futuro va a ser la única y las comunicaciones. Así que cuando se hable del asunto de la electricidad enfríe la cabeza, haga como hacen los científicos, escuche lo que dicen ambas partes en este conflicto y saque su propia opinión por favor. Gracias por acompañarme con mi cafecito y nos vemos en la próxima. Ah, escríbanme, escríbanme. Nos vemos. ¡Gracias!